Bien, queremos contarle una historia que pasó aquí en nuestra Córdoba que nos pareció que había que transmitirla y contarla porque se trata de artistas y de realizaciones que se hacen en Córdoba. Vino por una cuestión política y lo contamos por lo anecdótico, vino el embajador de los Estados Unidos, se reunió con el intendente, se reunió con el gobernador, bueno, habrán hablado de las cosas que tienen que hablar, pero en su recorrida por la ciudad pasó por el polo sanitario de nuestra ciudad, por la zona del polo. Y allí nosotros hemos mostrado en muchas oportunidades, inclusive hemos usado como fondo ese gran paledón que deja el puente donde hay allí realizaciones artísticas realmente maravillosas, creo si no tengo mal registrado, algunas de ellas hechas por Olga Suárez y Franco Cervato. Son homenajes, básicamente, imágenes en homenaje a los equipos sanitarios que han luchado y siguen trabajando por el tema del COVID. Bueno, el embajador de los Estados Unidos, esta es la anécdota, digamos, se paró y obviamente quedó asombrado por la calidad, el significado y lo que hay detrás. Estoy en contacto con Olga Suárez, que es artista. ¿Cómo te va, Olga? Buen día. Hola, Alberto. ¿Cómo estás? Buenos días. Bueno, el gusto de saludarte. Bueno, contanos si más o menos es así la historia, eso fue lo que ocurrió. Sí, la historia, bueno, yo me enteré que estaba aquí el embajador, que iba a pasar a visitar el mural, porque en realidad cuando fue a la oficina del intendente, él vio la fotografía en el despacho y quedó realmente asombrado y como sorprendido porque haya llegado ese homenaje aquí a Córdoba. Ah, desde él lo vio antes en la oficina del intendente, ahí estaba el detalle que yo no tenía. Claro. Sí, él vio antes la imagen y bueno, y después realizó ese posteo que todos ya han visto en embajada y en sus cuentas. Sí, la verdad que me imagino lo que debe representar para un artista, para todos los artistas que trabajaron allí. Bueno, digamos la figura del embajador, no lo hace distinto a otros, pero sí porque él debe estar acostumbrado. Estados Unidos tiene mucho trabajo de artistas callejeros. Hay barrios enteros donde el arte callejero es importante. Bueno, detenerse en uno de acá me pareció lo más llamativo, ¿no? Sí, yo creo que más que todo también ha sido el reconocimiento de esa imagen que ha sido totalmente viral y que en el único lugar que se hizo un mural fue aquí en Argentina y en Córdoba. Entonces, como que fue toda la secuencia, terminó con esta visita y la difusión del mural. Ah, mira, yo ese detalle tampoco lo sabía, que Córdoba es la única ciudad que tiene este tipo de murales referidos a la pandemia, ¿te referís? No, no. Yo me refiero a un homenaje a Joseph Barron. Ah, sí, sí. Que él me está abrazando al paciente. Ah, sí, 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 exactamente, exactamente, exactamente. Pero ha habido memorials por la pandemia en todo el mundo. En todo el mundo, en todo el mundo, exactamente. Bueno, queríamos charlar con vos esto y queríamos confirmar y reafirmar un poquito la historia que no la tenía yo en detalle. Y bueno, ¿piensan hacer algo más con esto? Que ya se ve que tiene valor y que ha dado vuelta por todo el mundo. Me parece que por ahí es una oportunidad para hacer alguna otra cosa. Tenemos algunos proyectos para otros murales, siempre. Y bueno, ese mural lo que tiene de lindo más allá de la imagen es que ha sido, como vos bien dijiste, usado para... Ay, a ver si se nos interrumpió. La llamada. Ah, tiqui, 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 no sale más. Bueno, bueno, de todas maneras ya habíamos charlado. Le agradezco a Olga que nos atendió. Y bueno, queríamos reflejar esto durante el embajador de los Estados Unidos. Mira, acompáñame, Pepito, yo te voy a llevar así despacito, tranquilo. Bueno, acá tengo el... ¿Cómo se llama esto? El Twitter. El Twitter que publicó el embajador de los Estados Unidos. Durante su visita a Córdoba, el embajador Stanley vio un mural que lo emocionó. Es un homenaje a los profesionales de la salud que tanto lucharon contra el COVID-19. Según le comentaron, el mural retrata a un médico de Texas. ¿Alguien conoce la historia? Bueno, esto es lo que se publicó y que obviamente... Acá está el mural y acá está el embajador viéndolo. Lo que yo no sabía es que antes lo había visto en la oficina del intendente y le llamó la atención eso. Y obviamente el intendente le había dicho, venga, lo vamos a ver en vivo y en directo. Y lo llevaron ahí. Bueno, una anécdota, un hecho interesante. Qué hermosos los murales. Sí, los murales son tremendos. Son tremendos, tremendos, tremendos. Bueno, felicitaciones para todos los artistas que han trabajado allí. Gracias, Olga, se nos interrumpió, pero bueno. Voy a tu móvil.